Música 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 Ahí va, ¿qué pasa? Tú sales feo No hombre Ahí voy Hola amigos de Youtube Estamos yendo a cazar Estamos en la mariposa Esta tierrita la vamos a llevar para la pecera Para que tenga Música 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 Ahí estamos llevando el balde Francis Música 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 Estamos aquí en la mariposa ahí hemos visto una lagunita para cazar mojarras y tilapias con suerte guppies, que está bueno muchachos con suerte vamos a ver si encontramos un poco de terror verde terror verde, para que terrorice a todo bueno muchachos de youtube esta es la pesca que logramos sacar del rio son mojarras y tilapias y guppies ahí están los muchachos tratando de pescar vamos a ver que sacamos más tarde, ya lo vemos acabo de terminar de limpiar la pecera de 60 litros que ahorita les voy a mostrar para poner todas las tilapias y mojarras y guppies que logramos traer se van a sorprender todo lo que logramos cazar y aquí las tienen, miren cuantas son muchas, 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 muchas todas son tilapias y mojarras son muchas, muchas ahí las pueden ver las más grandes están dentro del coral esto fue lo que logramos traer de la mariposa algunas murieron están ahí pegadas en el filtro pero todas estas vivieron nos vemos hasta un próximo video no 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 no